Cierra tus ojos y voltea a ver a tu pasado. Recuérdate a ti misma o a ti mismo en tus experiencias del pasado y responde lo siguiente. En el presente, ¿identificas que en tu pasado no tuviste ninguna herida? Si tú volteas a ver tu pasado, ¿me podrías hoy decir, Nickte, yo tengo 20 años, 25, 30, 40, 50 años y no, hasta la fecha no tengo ningún tipo de herida emocional en toda tu vida? Ahora identifica, trata de pensar en tu pasado e identifica un año, un año de vida en el que no hayas vivido alguna situación que te haya generado algún tipo de herida emocional, aunque sea mínima, alguna desilusión, alguna frustración. Lo más probable es que dentro de un año, un ciclo de un año, sí haya habido algún momento. Ahora imagina un mes de tu vida, de toda la historia de tu vida, un mes donde me puedas decir, Nickte, en el mes de abril del 2014, ay, yo lo recuerdo que nada me hirió, nada me frustró, nada me enojó, nada me desilusionó. Lo más probable es que tampoco exista un mes en nuestra historia de vida donde durante un mes completo no hayamos sentido una herida, una desilusión o algo. Ahora trata de identificar una semana. Tú identificas y cierras tus ojos y haces un viaje hacia tu pasado. ¿Identificas una semana en la que no hayas sentido alguna herida? Es más, imagina una semana donde estabas de vacaciones, donde se supone que todo es súper relax y tranquilo y de la buena vibra y nos estamos relajando y andamos de buena actitud. En una semana de vacaciones, donde se supone que todo es alegría y felicidad porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿no viviste alguna desilusión, una pequeña herida, un enojo, una frustración? Lo más probable es que sí. Con estas preguntas lo que quiero decirte, que tiene que ver con el tema que vamos a platicar hoy en este cafecito que nos vamos a tomar, es el reconocer que nuestro pasado va a estar lleno de momentos de enojos, de tristeza, de frustración, de desilusión. Porque no existe una sola persona, al menos que yo conozca, porque si alguien conoce a alguien que no ha padecido nunca nada, una tristeza, bueno, pues preséntenme a esa persona. Pero en realidad es, todos venimos de una historia de vida. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un pasado donde ha habido momentos con mucho dolor muy profundo y algunos un poco menos trascendentes para nuestro futuro, pero que finalmente tiene que ver con el hecho de que todos venimos de un pasado. Ese pasado va a tener un impacto en nuestro presente y nuestro futuro. El tema de hoy es, toma tu pasado con amor. Toma esas experiencias que llegaron a ser dolorosas, tómalas en tu presente con amor. Evidentemente, en nuestro pasado, como te decía, es muy probable que no hayamos pasado una sola semana sin que hayamos vivido en esta montaña rusa emocional que te he compartido, que es la vida. A veces nos espanta cuando las cosas están bien. Yo justo en la semana platicaba con una chica, que seguramente estás escuchando, que me decías, Anicte, como que todo está bien y se siente súper raro. Y sí, eso te ha llevado tiempo construir el saber manejar y lidiar con el presente y equilibrar emociones, incluso saber escoger y decir, tuve un pequeño enojo, pero no es tan trascendente como para arruinarme mi día o mi semana o guardar rencor o estar en la pelea. Eso nos lleva un poco de tiempo de proceso de terapia porque esta chica ha estado pues ya algún tiempo en proceso de terapia, ha sido bastante constante y muy comprometida con su proceso y hoy está viendo, hoy estás viendo esos frutos, ese beneficio del autocuidado emocional. Entonces, vamos a tener experiencias, vamos a tener un pasado, todos tenemos una historia que contar y también, claro, va a haber momentos positivos, alegres, constructivos, bueno, que en realidad todo es constructivo, pero bueno, de mucha felicidad, de emoción, alegría. Y entonces, es como ir tomando todos estos elementos de mi pasado para construir mi presente y mi futuro. Como te decía, el tema de hoy es abraza tu pasado, toma tu pasado con amor, acéptalo con amor porque eso te va a permitir tener un presente y un futuro más saludable, más en bienestar. Quiere decir que ya nunca van a pasar cosas que me van a doler, como lo hemos platicado en varios episodios. Pero también se vale disfrutar del bienestar y la plenitud y eso se construye, como te decía en el caso de esta chica, a partir de que vamos aprendiendo a tomar y a vivir las cosas de manera diferente, de tal manera que llega un momento donde decimos, ah, mira, las cosas están en paz. Y sé que algún momento va a venir una tormenta, o la tormenta ya no me va a volver a tirar o a romper como me rompía antes. Entonces, te invito a que hoy nos tomemos un cafecito hablando de cómo tomar tu pasado con amor. Espero que disfrutes el episodio, espero que te haga reflexionar bastante sobre tu pasado, sobre cómo has ido tomando tu pasado para construir tu presente y tu futuro. Así que, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? Pues como te mencionaba en la introducción, vamos a hablar hoy sobre este tema muy bonito que es toma tu pasado con amor. Lo voy a hacer, voy a girar hoy en torno a dos preguntas interesantes, bueno, tres preguntas. Tres preguntas que te invito a que tú las escribas en un papelito, las tengas en algún lugar especial, y eventualmente, cada mes, dos meses, vayas a esas preguntas y te sientes, te tomes un cafecito contigo misma o contigo mismo, y retomes esas tres preguntitas como una forma de estilo de vida, ¿no? Como te decía, revísalas cada mes, cada dos meses. Si estás en un proceso de psicoterapia, lo que te mueva a partir de reconocer estas preguntas, platícalo con tu psicoterapeuta y llévate estas preguntas contigo. No para hacer un sobreanálisis, porque hemos platicado que el sobrepensar las cosas, pues tampoco es muy positivo, porque solo nos mete como en un círculo vicioso, un ciclo sin fin de preguntas y respuestas que no nos llevan a un lugar sano. La invitación es que las tomes para retomarlas de vez en cuando, dejarlas también por algún tiempo y ir teniendo una relación equilibrada con estas preguntas que tienen que ver con el pasado. Las tres preguntas que quiero compartirte el día de hoy son, la primera es, ¿qué te han enseñado tus heridas? Vamos a ir platicando ahorita de cada una de ellas, pero bueno, la pregunta primera es, ¿qué te han enseñado tus heridas? La segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? Y ahorita te platico a qué me refiero con esa pregunta de, ¿de dónde vengo? Y por último, ¿con qué actitud vengo a mi presente? Entonces te repito las tres preguntas, ¿qué te han enseñado tus heridas? ¿De dónde vengo? ¿Y con qué actitud vengo? Cuando hablamos de estas dos preguntas, ¿de dónde vengo y con qué actitud vengo? Evidentemente estoy hablando de mi presente. Si estás escuchando el podcast, el viernes 22 de abril, es hoy al viernes 22 de abril, ¿con qué actitud vengo en la vida? Y ahorita vamos a platicar de cada una de ellas. Anota las tres preguntitas, guárdalas y regresa a ellas una vez al mes, cada dos meses, cuando tú lo necesites. Con algunas personas en proceso de terapia, hacemos una actividad que me gusta mucho y tiende a gustarles, que es hacer una carta o un escrito donde el título sea abrir en caso de emergencia. Entonces es una actividad muy bonita donde a veces hacemos una carta, a veces hacemos un listado de pendientes, de cosas, de reflexiones que vamos a tener en un lugar especial y que vamos a abrir en caso de emergencia. ¿Cuál es el caso de emergencia? Algún evento de mucha tristeza, algún bajón emocional, alguna crisis, algún duelo. y bueno, es una carta de mí para mí que voy a recurrir a ella cuando sienta que es necesario. Entonces estas preguntas también te invito a que hagas igual este ejercicio, abrir en caso de emergencia, abrir cuando mi intuición, mi yo, mi corazón me diga hoy es momento de regresar a estas preguntas. Y vamos hablando brevemente de cada una de ellas. La primera pregunta es ¿qué te han enseñado tus heridas? Y esta es una pregunta que de pronto puede generar mucha controversia y estoy muy de acuerdo con esto porque de pronto escuchamos dos posturas. Una, pues que evidentemente lo que va a doler va a doler y eso yo te lo he compartido muchas veces y es una frase que de hecho muchas personas me recuerdan por esa frase, ¿no? Cuando recuerdan sus procesos de pronto me dicen es que me acordé cuando tú dices lo que va a doler va a doler, ¿no? Porque sí, no podemos evitar vivir experiencias que nos van a generar dolor. Y eso como que entra en choque, en debate cuando decimos a ver, en realidad todo pasa por algo y todo me tiene que enseñar porque algo que me está doliendo tanto lo tengo que tomar como algo que ah, claro, esto me está pasando porque voy a aprender algo y entonces voy a racionalizar y voy a encontrar respuestas y voy a decir qué bueno que me pasó esto. Ahí es donde entra este debate interesante que te digo cuando hablamos de que las heridas, el dolor nos enseña algo, es todo un proceso de trabajo individual, de trabajo personal y emocional para poder llegar a encontrar estas respuestas y que aún aunque encontremos las respuestas, eso no quiere decir que va a quedar una sensación a veces de dolor, de nostalgia. Te voy a platicar un ejemplo y este ejemplo es mío. Para mí una de las experiencias más difíciles, complicadas que he vivido fue el proceso de enfermedad de mi papá. Mi papá tuvo cáncer, un tipo de cáncer que en su momento yo no comprendía porque le dio cáncer en la garganta y entonces él no fumaba y no tomaba. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, pero iba a decir una grosería, pero no me gusta decir groserías en este espacio. Pero ¿por qué le está pasando esto? Si él es bueno, si él no toma, si él, porque aparte pues ya sabes, a veces solo vemos la parte rosa de la persona cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones y entonces yo decía, pero qué injusta la vida, pero qué mala onda si él no fuma y si él no toma y por qué un cáncer en la garganta y entonces obviamente yo me hacía muchas preguntas. Fue con el paso del tiempo y mucho trabajo de terapia porque pues fue un evento muy importante para mí, evidentemente por el hecho, por el tipo de vínculo y muchas cosas que había alrededor. fue un evento muy trascendente, muy doloroso y claro que en el momento si alguien me decía todo pasa por algo, pues yo se las quería refrescar y yo decía, ¿cómo? O sea, se tuvo que enfermar y morir mi papá porque pues tuvo proceso de cáncer y falleció. Yo decía, o sea, me estás diciendo que él tuvo que enfermar y tuvo que morir para que yo aprendiera algo, no me friegues, me llevó tiempo poder encontrar respuestas saludables, no quiero decir positivas o negativas, saludables y constructivas para mi bienestar. No quiero decir que el hecho de que mi papá haya enfermado y haya muerto por esta enfermedad me llevó a mí a encontrar justamente el todo pasa por algo y qué bueno que pasó porque entonces aprendí muchas cosas pues no así pero la verdad es que esa experiencia me enseñó mucho y me llevó a crecer mucho y me llevó a madurar muchas cosas y me llevó a hacer un cambio importante en mis estilos de vida en muchos sentidos. Pero esto no me llevó un mes, me llevó años. A hoy mi papá este año hace 10 años de que falleció y justamente por estas fechas y platicando justamente con algunas personas decía es increíble cómo pasa el tiempo y han pasado 10 años y todo lo que ha cambiado en 10 años a partir de que mi papá enfermó y de que murió entonces no te puedo decir no me parece no concuerdo con la frase todo pasa por algo no concuerdo con eso pero con lo que sí concuerdo es que nuestras heridas nos enseñan en su momento eso a mí me tiró me tumbó emocionalmente me rompió me hizo pedacitos porque aparte así como como chisme para complementar en ese entonces tenía poco que había terminado una relación de pareja de muchos años muchos muchos años y las circunstancias en las que terminamos pues fueron algo dolorosas por algunas situaciones y estaba yo pasando por ese duelo ya sabes como que uno de pronto en esas etapas uno no toma las decisiones más sanas del mundo entonces venía yo terminando esa relación que había sido muy significativa me había involucrado en una relación que por supuesto que para nada era sana ¿no? o sea me vinculé con alguien con quien pues no fue una relación por decirlo de una manera una relación un poco tóxica y entonces enferma a mi papá y entonces muere y entonces se me cae el mundo ¿no? o sea porque yo me sentía en un en un pozo donde yo sentía que venía cayendo 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 y yo ya no hallaba piso y yo decía ¿cuándo va a acabar esto? afortunadamente hay muchas personas muchas muchas hermosas personas que en aquel momento de mi vida me tomaron de la mano y me dijeron todo va a estar bien me apapacharon me cuidaron me abrazaron me escucharon dentro de ellas evidentemente mi familia mi mamá mis hermanos y varias amigas que las amo y las adoro y para mí son como mi familia y en ese entonces bueno te estoy contando como todo el chisme pero lo que quiero decirte es pasé por una etapa muy complicada de mi vida y todo eso me llevó a decir Nick te tienes que cambiar estilos de vida porque si tú no cambias esto va a seguir pasando o sea evidentemente no es que se vaya a volver a enfermar papá y a morir porque pues ya ya no estaba pero si otras muchas tomas de decisiones que yo estaba haciendo en ese entonces que no eran sanas ni física ni emocionalmente ni en muchos sentidos entonces el haber llegado como dicen a tocar fondo y las heridas tan fuertes porque ahorita que te lo platiqué evidente después de muchos años yo lo he trabajado mucho en terapia pero como te decía hace ratito queda ese sabor agridulce porque ahorita que te lo platiqué se movieron mis emociones y me vibró algo por dentro de recordar cómo pasé esas etapas y y queda ese saborcito de híjole fácil no fue nada fácil pero moví tanto de mi vida que te puedo decir por eso hoy estoy aquí grabando este episodio me dedico a lo que me dedico amo lo que hago disfruto de la vida disfruto a mi familia disfruto a mis amistades disfruto de las personas que amo pero eso lo he logrado a través de años de terapia como te decía porque no no me llevó un año me llevó algo de tiempo ir haciendo cambios paulatinos hasta llegar al punto de decir hoy me siento en paz y tranquila por eso esta famosa frase que siempre te digo y que para mí es tan significativa de bienestar y plenitud es porque en algún momento de mi vida comprendí que nada se compara con el bienestar y la plenitud que insisto no quiere decir que nunca vamos a volver a sentirnos heridos lastimados decepcionados que algo nos va a causar heridas muy muy dolorosas sí yo sé que van a venir etapas muy fuertes pero la forma en la que yo veo la vida se ha cambiado la forma en la que yo recibo ha cambiado hay cosas que me siguen doliendo pero ya no me rompen como antes hay una probabilidad de que en el futuro algo me rompa emocionalmente porque pues es la vida pero la actitud va a determinar mucho de cómo se vive en esas etapas entonces regreso al punto ¿qué te ha enseñado tus heridas? ¿qué te han enseñado tus heridas? no concuerdo con que todo pasa por algo porque claro que se siente enojo hay un sentimiento de injusticia de desilusión de desesperanza no sé si todo pasa por algo lo que sí sé es que cuando uno trabaja en uno mismo esas heridas nos ayudan a transformarnos claro cuando nos damos la oportunidad y cuando nos abrimos a experiencias y cuando decimos pues algo tengo que hacer con estas heridas porque tengo varias opciones pero te quiero compartir dos tengo la opción de seguir haciendo lo mismo y no cambiar y no modificar nada y entonces como dicen seguir tropezando con la misma piedra o agarrar y decir ¿sabes qué? piedrita ya no más o sea esto ya no lo quiero volver a hacer porque no está padre no está bien no es sano no me deja tranquila a corto, mediano o largo plazo hay muchas opciones pero al menos estas dos son dos preguntas que nos podemos hacer con estas historias que vamos viviendo del pasado hay mucho dolor mucha tristeza a veces enojo frustración desilusión desesperanza pero si nosotros ya sea que nos acompañamos de un proceso de psicoterapia que es lo que yo siempre recomiendo evidentemente ¿no? pero hacer estas reflexiones este trabajo interno nos lleva a transformar como como alquimistamente ese dolor tan profundo y ese enojo en decir claro que puedo aprender de esto claro que algo me está enseñando claro que hay señales que tengo que aprender a ver la segunda pregunta que te compartía y evidentemente está muy relacionada es ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? quiere decir échate un clavado y bucea en tu pasado con el acompañamiento adecuado y correcto ¿no? o sea sí también pues no me gusta como criticar ni nada evidentemente pero sí les hago mucho hincapié en que elijan muy bien a la persona con quien van a abrir ese pasado ser terapeuta familia amistades con quien tú quieras elige bien a la persona porque sí te invitaría evidentemente que sea un profesional de la salud para que sepa y tenga las herramientas para saber cómo acompañarte al abrir estas cajas de Pandora porque cuando abrimos nuestro pasado sobre todo algunos elementos y puntos muy particulares es abrir es abrir esta caja tan importante y que van a salir muchas cosas y por eso elige bien a quien te va a acompañar que tenga las herramientas para irte acompañando e ir sanando todo aquello que hay en el pasado sanar como te decía no implica que ya nunca jamás me va a doler sanar implica que voy a estar en paz con la experiencia del pasado y que va a quedar a veces este sabor agridulce claro que va a quedar a veces cierta nostalgia cierta recuerdo que va a mover emociones pero que no te va a tumbar cada vez que lo regresas no te vas a poner a llorar y berrear cada vez que lo recuerdes va a haber momentos donde vas a recordar y vas a decir uff que duro fue pero mira aquí estamos sanos salvos y tomando tratando de ser conscientes y tomando decisiones cada vez más congruentes entonces la pregunta desde donde vengo tiene que ver con regresa a tu pasado bucea un poquito en él para explorar que hay adentro de ti y que no no has terminado de sanar y que se traduce en tu adultez con enojos relaciones inestables ansiedad tristeza depresión que se traduce en estar como como en esta vulnerabilidad frecuente en una codependencia o sea porque no toda herida del pasado va a ser depresión la máscara con la que se presenta en el presente puede tener es multifacética y multifacias no o sea tiene muchas muchas caras que se pueda presentar con las que se pueda presentar en el en el hoy entonces de donde vengo es échate un un buceo a tu yo interior a tu pasado sana tu niñez e identifica cómo han sido estas relaciones cómo fueron las relaciones con tus padres con tus abuelos con tus cuidadores porque a veces es el tío la prima el hermano x justo también cómo ha sido tu relación con tus hermanas o con tus hermanos esta me encanta cómo fue tu relación con tu primer amor el primer el primer el primero aunque haya sido platónico cómo fue esa primera experiencia en la que te enamoraste te rompieron el corazón tú rompiste el corazón de alguien fue un amor que generó mucha desilusión tristeza angustia el primer amor fue hermoso y fue súper romántico y fue aquí súper fantasioso y se quedó como la experiencia de hoy fue hermoso y fue bien bonito pero entonces él se tuvo que ir a vivir a otro lugar y acá muy Romeo y Julieta todo eso la actitud con la que nosotros tomamos nuestro pasado ese de dónde vengo va a determinar mucho el con qué ojos veo el presente estas dos últimas más preguntas justamente las ligo aquí de dónde vengo para identificar con qué actitud tomé el pasado y con qué actitud estoy en el presente porque si vengo del pasado con las famosas creencias que a veces nos transmiten las mamás las tías o la generación que está arriba de nosotros escuchamos mucho esta frase de los hombres solo quieren algo los hombres solo te van a buscar por una cosa y entonces son los interesados y solo te quieren para el sexo todos los hombres son iguales o todas las viejas son iguales ese sistema de creencias ya te está determinando una postura con la que tú llegas al presente y entonces cuando Juanito que está bien es un guapetón y empieza por ahí a buscarte lo primerito que va a venir a tu mente es claro este nada más me busca por algo a no a mí no me las va a hacer y Juanito ni las debe ni las teme y Juanito nada más está encantado y enamorado de ti pero tú ya le atribuiste una postura y una actitud de claro todos los hombres son iguales y este nada más viene por algo entonces explorar bucear en tu pasado sanar la niñez sanar las experiencias vivencias heridas del pasado como te decía en la relación con tus padres con tus abuelos con tus cuidadores hermanos con el primer amor con el primer trabajo con tu primer jefe con tus amistades ¿cuáles son tus paradigmas o tus modelos con los que vienes de tus amigos? porque hay quien le cuesta mucho trabajo confiar en las amistades y vienen con un paradigma con una actitud al presente de no amigos amigos solo uno en la vida ¿no? por ahí hay una frase muy mexicana que dice amigos mis y ni se hablan ¿no? o sea a veces venimos con esas frases y esas actitudes al presente y claro que eso por supuesto que va a determinar mucho de cómo en el presente voy a estar construyéndome y con qué actitud voy a estar recibiendo lo que llega a mi vida entonces te invito a que vayas reflexionando y por eso te decía guarda estas frases si estás en proceso de psicoterapia háblalo con tu terapeuta si es que te motiva te mueve y es parte de tu proceso háblalo explórate ¿de dónde vienes? ¿qué experiencias has vivido? ¿con qué actitudes tomaste las crisis del pasado? ¿cómo saliste de esas crisis? ¿qué sistemas de creencias o paradigmas se construyeron a partir de esas experiencias? la palabra paradigma quiere decir el modelo ¿con qué modelo de aprendizaje con qué esquema vienes al presente? ¿no? si el primer amor nos fue infiel y aparte en mi historia con mis papás mi papá le fue infiel a mi mamá no hombre yo probablemente al presente vengo con una desconfianza del tamaño del Himalaya vengo con una desconfianza tremenda a mis relaciones del presente ¿por qué? porque tal vez ya vengo con la actitud y el paradigma o el sistema de creencias de todos los hombres son infieles porque como el primero me fue infiel y mi papá le fue infiel a mi mamá voy identificando cuando se va a repetir ese patrón entonces ¿de dónde vienes? explora tu pasado abre tu caja de Pandora de tu pasado explórala acompáñate de alguien que pueda tener las herramientas para saber cómo acompañarte para identificar cómo has construido una actitud con la que has llegado al presente y evidentemente después de hacer este trabajo pregúntate esto ¿qué te ha enseñado todo tu pasado? tal vez el pasado te ha enseñado que hay que tal vez desapegarse un poco tal vez el pasado te haya enseñado que hay que aprender a confiar tal vez te ha enseñado que tienes que aprender a construir una mejor no sé si mejor una una autoestima más saludable tal vez te ha enseñado que puedes buscar ayuda si lo necesitas es decir las enseñanzas que van a llegar del pasado no son aquí yo les digo el hilo el hilo aquí mágico y maravilloso a veces las experiencias y las enseñanzas son oye confía más en ti confía más en el otro amate más valórate más valora más al otro valida reconoce construye amor propio y construye amor con los demás y por último pues quiero cerrar con esta frase que me gusta mucho que es date la oportunidad de que tu pasado nutra tu presente y fortalezca tu futuro en el presente todos absolutamente todos como te decía al inicio del episodio tenemos una historia que contar todos tenemos un pasado de algunos ha sido más más impactante más fuerte más doloroso de otros afortunadamente han tenido algunas algunos estilos de vida donde las heridas no han sido muy profundas pero te apuesto que también te van a contar cosas que les han dolido y todos venimos de un pasado pero podemos ir eligiendo en nuestro presente y tomando la decisión de que en el presente elijo que mi pasado me nutra cómo me va a nutrir explorándolo haciendo esta metamorfosis este episodio de la metamorfosis del sufrimiento les gustó mucho y justamente es cómo hago la metamorfosis de aquello que me dolió cómo lo transforma en aprendizajes repito el hecho de que hoy sea un aprendizaje no quiere decir que no va a doler a veces va a quedar este saborcito agridulce va a quedar esta aprendí algo pero sí a veces voy a seguir extrañando a veces voy a llorar a veces voy a decir ay qué padre fue es como cuando haces un viaje que te encanta y que tenías muchas ganas de hacerlo te vas al viaje aprendes mucho y a lo mejor 10 años después dices wow lo recuerdo con mucho cariño con mucho amor pero qué triste que se acabó y cómo me gustaría haberme quedado eternamente en esa época de mi vida pero no se puede es ese sabor agridulce entonces venimos todos tenemos una historia que contar en nuestro presente podemos elegir que ese pasado nutra mi presente y fortalezca mi futuro imagina una plantita hoy está sembrando una semillita y esa semillita la está sembrando con las experiencias actitudes y vivencias que traes de tu pasado y dependiendo de cómo hoy riegues esa semillita con tu pasado es como en el futuro vas a vas a vas a estar experimentando la vida el pasado puede hacer que tu futuro sea muy fuerte muy sólido muy amoroso constructivo otra vez no quiere decir que nunca jamás nada te va a volver a herir si vivimos en un la vida implica que vamos a pasar por muchas crisis y pérdidas y tampoco se trata de la felicidad aquí de hay nada me hiere y nada me lastima no analizar esta pregunta de dónde vengo quiere decir gestionar las emociones y decir me rompió me dolió fue lo más difícil me enoja todavía a veces pero he aprendido a gestionar la emoción para hacer esta metamorfosis para generar este abono a mi presente y a mi futuro entonces pues espero que lo que platicamos el día de hoy te haya hecho disfrutar de un rico momento de un cafecito te lleve a reflexionar muchísimo y te invite a esto que te decía toma tu pasado con mucho amor espero que hayas disfrutado el episodio a modo de resumen las tres preguntas que te han que te han enseñado tus heridas pregúntate de dónde vengo con qué actitud vengo y permite que tu pasado nutra tu presente y fortalezca tu futuro espero que te lleve a reflexionar que te invite a que abraces a tu pasado abraces el dolor que has vivido que a veces algunas personas han tenido experiencias sumamente dolorosas toma tu pasado con amor abraza tu pasado para que nutra tu presente pues con esto vamos a cerrar el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado y pues ya sabes te invito a que sigas la página que nos sigamos escuchando la próxima semana en el episodio semanal del podcast y la siguiente semana el próximo jueves va a ser la masterclass sobre autocuidado emocional va a estar muy bonita la clase porque vamos a estar platicando sobre qué es el amor propio el autocuidado la salud mental desde dónde la construimos esta clase la pueden tomar psicólogas psicólogos o cualquier persona que esté interesada en el cuidado de su salud mental va a ser un vamos a va a estar súper interesante porque vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas entonces si quieres inscribirte puedes mandarme mensajito por instagram y con mucho gusto te mando la información que tú que tú desees nos vemos el próximo jueves en la masterclass es en zoom es el jueves a las 7 y media jueves 28 de abril y nos escuchamos el día miércoles para el siguiente episodio del podcast para tomarnos un cafecito delicioso y para el siguiente mes para el mes de mayo la masterclass va a ser sobre infidelidad y les estoy preparando el tema que bueno yo siempre digo que todo está padrísimo pero porque me apasiona y me gusta pero está quedando padrísimo el tema para el siguiente mes de mayo que es sobre infidelidad entonces pues bueno como siempre espero que el tema de hoy te ayude a construirte mucho más saludablemente abraza y toma tu pasado con mucho amor y como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!